Antes de continuar con este video, que va a ser muy distinto a los que se ven en este canal, quiero agradecer a Jovita Velásquez, porque gracias a ella, este video puede ser posible. Muchísimas gracias Jovita. Y bueno, vamos con el video. ¿Qué tal Alekin? Bienvenido a este nuevo video, un video un poco distinto, porque voy a darte 10 historias de un gran autor, de Gibran Han Kribla. Su libro es el loco, y sé que a muchas personas tal vez la primera, la segunda o la tercera vez de escuchar esto, tal vez no se identifiquen, pero hay que sacar la locura para poder entender los mensajes que hay en ella. Agradezco a Jovita Velásquez, porque gracias a ella, este video puede ser posible. Y bueno, vamos con la primera historia. El loco. Me preguntáis, ¿cómo me volví loco? Así sucedió. Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, me desperté de un profundo sueño, y descubrí que me habían robado todas mis máscaras. Sí, las 7 máscaras que yo mismo había confeccionado, y que llevé en 7 vidas distintas. Corrí sin máscara por las calles, atestada de gente gritando, ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Malditos ladrones! Hombres y mujeres se reían de mí, y al verme varias personas llenas de espanto, corrieron a refugiarse a sus casas. Cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, de pie en una azotea de su casa, me señaló y gritó, ¡Miren! ¡Es un pobre loco! Alcé la cabeza para ver quién gritaba. Y por primera vez el sol besó mi desnudo rostro, y mi alma se inflamó de amor al sol. Y ya no quise tener máscaras. Y como si fuera presa de un trance, grité, ¡Benditos! ¡Benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras! Así fue como me convirtí en un loco. Y en mi locura he llegado la libertad y la seguridad. La libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues quien nos comprende esclaviza una parte de nuestro ser. Pero no dejen que me enorgullezca demasiado de mi seguridad. Ni siquiera el ladrón encarcelado está salvo de otro ladrón. Dios. En los días de mis más remotas antigüedad, cuando el temblor primero del habla llegó a mis labios, subí a la montaña santa y hablé a Dios diciéndole, Amo, soy tu esclavo, tu oculta voluntad mi ley, y te obedeceré por siempre jamás. Pero Dios no me contestó y pasó de largo con una potente verasca. Mil años después volví a subir a la montaña santa y volví a hablar a Dios diciéndole, Creador mío, soy tu criatura, me hiciste de barro y te debo todo lo que soy. Y Dios no me contestó, pasó de largo como mil alas en presuroso vuelo. Y mil años después volví a escalar la montaña santa y hablé con Dios nuevamente diciéndole, Padre, soy tu hijo, tu piedad y tu amor me dieron la vida, y mediante el amor y la adoración a ti, heredaré tu reino. Pero Dios no me contestó, pasó de largo como la niebla que tiene un velo sobre las distantes montañas. Y mil años después volví a escalar la sagrada montaña y volví a invocar a Dios diciéndole, Dios mío, mi supremo anhelo y mi plenitud, soy tu ayer y tú eres mi mañana, soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo, juntos creceremos ante la faz del sol. Y Dios se inclinó hacia mí y me susurró al oído dulces palabras y como el mar que abraza al arroyo que corre hacia él, Dios me abrazó. Y cuando bajé a la planicie y a los valles, vi que Dios también estaba ahí. Amigo mío. Amigo mío, yo no soy lo que parezco, mi aspecto exterior no es sino un traje que llevo puesto, un traje hecho cuidadosamente, que me protegen de tus preguntas y a ti de mi negligencia. El yo que hay en mí, amigo mío, mora en la casa del silencio y ahí permanecerá para siempre, inadvertido, inamovible. No quisiera que creyeras en lo que digo ni que confiaras en lo que hago, pues mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos, hechos sonido y mis hechos son tus propias esperanzas en acción. Cuando dices, el viento sopla hacia el oriente, digo, sí, sopla hacia el oriente, pero no quiero que sepas entonces que mi mente no mora en el viento sino en el mar. No puedes comprender mis navegantes pensamientos, ni me interesa que los comprendas, prefiero estar solo en el mar. Cuando es de día para ti, amigo mío, es de noche para mí, sin embargo todavía hablo de la luz del día que danza en las montañas y de las sombras purpúreas que se abren paso en el valle, pues no puedes oír las canciones de mi oscuridad ni puedes ver mis alas que se agitan contra las estrellas y no me interesa que oigas ni que veas lo que pasa en mí. Prefiero estar a solas con mi noche. Cuando tú subes a tu cielo, yo desciendo a mi infierno y aún así me llamas a través del golfo infrancable que nos separa, compañero, camarada. Y yo te contesto, compañero, camarada, porque no quiero que veas mi infierno. Las llamas te cegarían y el humo te ahogaría. Y me gusta mi infierno. Lo amo al grado de no dejar que lo visites. Prefiero estar solo en mi infierno. Tú amas la verdad, la belleza y lo justo. Y yo, por complacer, te digo que está bien y simulo amar esas cosas. Pero en el fondo, en el fondo de mi corazón me río de tu amor por esas entidades. Sin embargo, no te dejo ver mi risa. Prefiero reír a solas. Amigo mío, eres bueno, discreto y sensato. Es más, eres perfecto. Y yo, a mi vez, hablo contigo con sensatez y discreción. Pero estoy loco. Solo que en más caro mi locura. Prefiero estar loco a solas. Amigo mío, tú no eres mi amigo. Pero, ¿cómo hago para que lo comprendas? Mi senda no es tu senda. Y sin embargo, caminamos juntos, tomados de la mano. El espantapájaros. Debes estar cansado de permanecer inmóvil en este solitario campo. Le dije en un día a un espantapájaros. La dicha de asustar es profunda y dudadera. Nunca, nunca me cansaré. Me dijo. Tras reflexionar un minuto, le dije, es verdad, pues yo también he conocido esa dicha. Ja, solo quienes están rellenos de paja pueden conocerla. me dijo. Entonces me alejé del espantapájaros, sin saber si me había elogiado o minimizado. Transcurrió un año durante el cual el espantapájaro se convirtió en filósofo y cuando volví a pasar junto a él, vi que dos cuervos se habían anidado bajo su sombrero. Las sonámbulas. En mi ciudad natal vivía una mujer y sus hijas que caminaban dormidas. Una noche, mientras el silencio envolvía el mundo, la mujer y su hija caminaron dormida hasta que se reunieron en el jardín envuelto en un velo de niebla. Y la madre habló primero. Al fin, dijo. Al fin puedo decírtelo, mi enemiga. A ti, que me destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía. Tengo deseos de matarte. Luego la hija habló en los siguientes términos. Oh, mujer odiosa, egoísta y vieja. Te interpones entre mi liberalismo ego y yo. Quisieras que mi vida fuera un eco de tu propia vida marchita. Desearía que estuvieras muerta, En aquel instante cantó el gallo y ambas mujeres despertaron. ¿Eres tú, tesoro? Dijo la madre amablemente. Sí, soy yo, madre querida, respondió la hija con la misma amabilidad. El perro sabio Un día un perro sabio pasó cerca de un grupo de gatos y viendo el perro que los gatos parecían estar absortos hablando entre sí y que no advertían su presencia, se detuvo a escuchar lo que decían. Se levantó entonces grave y circunspecto un gran gato observó a sus compañeros. Hermanos, dijo, orad y cuando hayáis orado una y otra vez volverá a orad. Sin duda algún día lloverán ratones del cielo Al oír eso el perro rió para sus adentros y se alejó de los gatos diciendo Ciegos e incesatos felinos No está escrito y no lo he sabido siempre y mis padres antes que yo que lo que llueve cuando elevamos al cielo súplicas y plegarias son huesos y no ratones. Los dos ermitaños En una alejada montaña vivían dos ermitaños que rendían culto a Dios y que se amaban el uno al otro. Los dos ermitaños poseían una escudilla de barro que constituía en su única posesión. Un día un espíritu malo entró en el corazón del ermitaño más viejo el cual fue a ver al más joven. Hace ya mucho tiempo que hemos vivido juntos le dijo Ha llegado la hora de separarnos por tanto dividamos nuestras posesiones. Al oír eso el ermitaño más joven se entristeció. Hermano mío dijo Me causa pesar que tengas que dejarme pero si es necesario que te marches que así sea y fue por la escuadrilla de barro y se la dio a su compañero diciéndole No podemos repartir hermano que sea para ti. No acepto tu caridad repicó el otro No tomaré sino lo que me pertenece debemos partirla El joven razonó Si la rompemos ¿De qué nos serviría a ti o a mí? Si te parece propongamos que la juguemos a la suerte pero el ermitaño persistió en su empeño Solo tomaré lo que en justicia me corresponde y no confiaré en la escudilla ni mi derecho a la suerte Debemos partir la escudilla El ermitaño más joven viendo que no salían razones dijo Está bien Si es tu deseo y si te niegas a aceptar la escudilla rompamosla y repartiremosla Y entonces el rostro del ermitaño más viejo se descompuso de ira y gritó ¡Ah maldito cobarde! No te atreves a pelear El dar y el recibir Había una vez un hombre que poseía todo un valle lleno de agujas y un día la madre de Jesús acudió a aquel hombre y le dijo Amigo mío la túnica de mi hijo se rasgó y tengo que remendarla antes de que salga para el templo ¿Quieres darme una de tus agujas? Pero en vez de darle la aguja aquel hombre pronunció un erudito discurso acerca del dar y del recibir para que María se lo repitiera a su hijo antes de que saliera para el templo Los siete egos En la hora más silenciosa de la noche mientras estaba yo acostado y dormido mis siete egos sentándose en rueda a conversar en susurros dijeron esto Primer ego He vivido aquí en este loco todos estos años y no he hecho otra cosa que renovar sus pensamientos de día y revivir sus tristezas de noche No puedo soportar más mi destino Me revelo El segundo ego Hermano Es mejor tu destino que el mío pues me ha tocado ser el ego alegre de este loco Río cuando está alegre y canto sus horas de dicha y con pies alados dan sus sus más alegres pensamientos Soy yo el que debe rebelarse contra tan fanática existencia Tercer ego Y queda en seis de mí El ego angustiado por el amor La tae llamante de salvaje pasión y fantásticos deseos Es el ego enfermo del amor el que debe rebelarse contra este loco El cuarto ego El más miserable de todos vosotros soy yo Pues solo me tocó de suerte el odio y las ansias destructivas Yo El ego atormentado El que nació en las negras cuevas del infierno Soy yo el que tiene más derecho de protestar por vivir en este loco Quinto ego No Soy yo el ego pensante El ego de la imaginación el que sufre hambre y sed El condenado a vagar sin descanso en busca de lo desconocido y de lo increado Soy yo y no vosotros quien tiene más derecho de rebeldarse Sexto ego Y yo el ego del trabajo El agobiado trabajador que con pacientes manos y ansiosa mirada va modelando los días en imágenes y van dando a los elementos sin forma contornos nuevos y eternos Soy yo el solitario el que más motivos tiene para rebelarse contra este inquieto loco Séptimo ego Qué extraño que todos os reveréis contra este hombre por tener a cada uno de vosotros una misión prescrita de antemano Cómo quisiera ser uno de vosotros Un ego con un propósito y un destino marcado Pero no No tengo un propósito fijo Soy el ego que no hace nada El que se sienta en el mundo y vacío espacio que no es espacio y en el tiempo que no es tiempo mientras vosotros os afanáis recreados en la vida Decidme vecinos ¿Quién debe de rebelarse? ¿Vosotros o yo? Al terminar de hablar el séptimo ego los otros seis lo miraron con lástima pero no dijeron nada Y al hacerse la noche más profunda uno tras otro se fueron a dormir llenos de nuevas y felices resignaciones Solo el séptimo ego permaneció despierto mirando y atisbado en la nada que está detrás de todas las cosas La guerra Una noche hubo una fiesta en el palacio y un hombre llegó a apostrarse ante el príncipe Todos los invitados se quedaron mirándolo al recién llegado y vieron que le faltaba un ojo y que la cuenca vacía sangraba El príncipe le preguntó a aquel hombre ¿Qué te sucedió? Oh príncipe despondió el hombre Mi profesión es el ladrón Y esta noche como no hay luna fui a robar a la tienda del cambista Pero mientras subía y entraba por la ventana cometí un error y entré a la tienda del tejedor y en la oscuridad tropecé con el telar de tejedor y perdí un ojo Y ahora Oh príncipe suplico justicia contra el tejedor El príncipe mandó a traer al tejedor y al llegar este al palacio el soberano decretó que le vaciaran un ojo Oh príncipe dijo el tejedor El decreto es justo No me quejo de que me haya sacado un ojo Sin embargo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Necesitaba yo los dos ojos para ver los dos lados de la tela que hago Pero tengo un vecino de oficio zapatero que tiene los dos ojos sanos y en su trabajo no necesita los dos ojos El príncipe entonces se envió por el zapatero y éste acudió y le sacaron un ojo y se hizo justicia Arlequín espero que te hayan gustado estas historias sé que son algunas difíciles de comprender pero como dije al principio debes de escucharla unas dos o tres veces y vas a encontrar los mensajes ocultos Y si te gustó este video déjame un comentario un like porque me ayudan mucho Si es la primera vez que ves uno de mis videos y si te ha gustado suscríbete te juro que vas a encontrar videos que te van a fascinar Y si ya estás suscrito verifica que tengas la campana de notificación activada Así si YouTube está de buenas te avisará cada que suba un video o cada que tenga un directo Y de nuevo y como siempre si puedes y te nace hacerlo vuélvete en un Patreon Tu ayuda hace que este canal siga en pie de que puedas subir contenido que a ti te gusta y no el que YouTube deja que yo suba Y bueno esto ha sido todo por ahora Soy Clou Nos veremos en los sueños Nos veremos en el próximo video